Estoy en el aeropuerto de Veracruz y vamos a aprovechar para repetir el experimento de la bolsa de papas fritas. Aquí está la bolsa, como pueden ver, casi no está inflada, pues parece como si no tuviera casi gas en su interior. Ahorita voy a la Ciudad de México, vamos a ver cómo se comporta a la altura de la Ciudad de México. Aquí estamos a nivel de mar, obviamente, y mi estilo final es Durango. Vamos a ver cómo está la bolsa llegando hasta Durango. Ya voy en el avión y como pueden ver, la bolsa ya se infló. La presión en el interior del avión es menor a la presión en el puerto de Veracruz. Entonces, aún no alcanzamos la altura máxima ni la velocidad máxima. Ya en este punto estamos a la altura máxima y velocidad máxima, pero como les digo, la presión en el interior de la cabina la ajustan. Tengo entendido que la presión equivale a una ciudad que está a mil metros sobre el nivel del mar, más o menos. Así que en este caso, lo que les menciono de la altura y la velocidad, solo se los dejo como dato curioso, porque en realidad no afecta al experimento, porque tenemos una presión ajustada en el interior de la cabina. La presión no corresponde a la de la altura del avión, aún así, pues sabemos que es menor que la del nivel del mar. Ya estoy en la Ciudad de México, estoy esperando para abordar el avión para Durango, y como pueden ver, la bolsa está un poquito menos inflada. Aquí la altura es de 2.200 metros sobre el nivel del mar, o sea, la presión es menor que en el puerto de Veracruz, y debe ser más o menos en la vienda que en el interior del avión, más o menos. Por cierto, acababa de llover y la temperatura era alrededor de 21 a 22 grados Celsius. Ya estoy en Santiago, Papasquielo, Durango. Aquí la altura sobre el nivel del mar es de 1.730 metros. Como pueden ver, la bolsa se encuentra también todavía, pues, infladita. Pero, ¿qué pasará si la meto al refrigerador para que baje su temperatura? Actualmente la temperatura es de 32 grados Celsius, y la temperatura ambiente es de 33 grados Celsius. Y ya sé que van a empezar a preguntarse sobre la temperatura de mi refri. Aquí se las dejo, es de 2 grados Celsius. Vamos a dejarnos la bolsita aquí en la parte de arriba, que generalmente es la más fresca del refrigerador. Un par de horitas, a ver cómo se comporta. Pues, ya pasaron 24 horas, la dejé más del tiempo porque se me olvidó. La temperatura de la bolsa es de 7 grados Celsius, casi 8. No sé si se alcanza a apreciar, pero la bolsa no está tan inflada como el día de ayer. Todo esto se debe a los cambios de presión y temperatura. A nivel del mar, o sea, más abajo, la presión que tiene que aguantar la bolsa es toda la de la atmósfera. Pero conforme vamos subiendo, la presión es menor. Entonces las moléculas del gas que tiene la bolsa, empiezan a expandirse, a tratar de ocupar todo el espacio en el interior de la bolsa. Por eso, a mayor altura, la bolsa creció en volumen. Pero al momento de meterla al refrigerador, las moléculas del gas pierden la energía. Eso hace que se muevan menos, ya no tratan de ocupar todo el espacio en el recipiente, y por eso pierde un poco de volumen. Todo esto en termodinámica se conoce como las leyes de los gases. Entre ellos tenemos la ley de Boyle, que dice que, a mayor presión, menor volumen. Y la ley de Charles y Gailuzak, que dice que, a mayor temperatura, mayor es el volumen. Las papas, aunque no lo parezca, son 80% agua. En 1995 se convirtió en el primer vegetal cultivado en el espacio. Es el cuarto cultivo más importante a nivel mundial, solo después del arroz, el trigo y el maíz. Es el segundo alimento más consumido en Estados Unidos, justo después de los productos derivados de la leche. Y el señor cara de papa fue el primer juguete que se anunció por televisión. Las papitas fritas o botanas, ¿cuál es la diferencia entre estas y estas? Empezando con estas, pues estrictamente no son papas. Es una botana hecha a base de papa deshidratada, harina de maíz, trigo o arroz. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, pues para darle su forma característica, conocida como paraboloide hiperbólico. Como se hace una masa de estas harinas para elaborar la botana, pueden darle la forma que ellos quieran. Esta forma, también conocida como doble curvatura, permite apilar varias papas, porque resiste varias veces su propio peso, además de que da chance de utilizar esos empaques tubulares. También tiene la ventaja de que resiste bien los esfuerzos mecánicos. Entonces, al momento del transporte del camioncito que las reparte, son pocas las piezas que se rompen. Después vienen las más clásicas, que estas sí son papas. Solo contienen papa, aceite vegetal y sal. Y se caracterizan por venir en un empaque superinflado. El empaque está desarrollado de esta manera para proteger el producto, para que cuando vaya el camioncito, el movimiento y el choque entre los empaques, no vaya a romper el producto. En muchas ocasiones, el gas que viene aquí adentro, no es aire, es nitrógeno. Y lo que se busca es que adentro no haya oxígeno, porque el oxígeno es el culpable de que las grasas se oxiden, y las papitas vayan a saber rancio. Como puedes ver, también cumple su función, aunque vienen papitas un poquito más rotas. Y finalmente, la principal diferencia, es que yo no me imagino unas michepapas con estas. ¿Qué onda ya? Mira, la levadura y el bicarbonato, tienen exactamente la misma función, producir gas. Vamos a poner como ejemplo, el producto más típico para estas ocasiones, el pan. La harina de trigo que se utiliza para hacer pan, en este caso, tiene dos protagonistas principales. El almidón, que es una cadena de azúcares, y las proteínas, que se juntan para hacer el gluten. Cuando tú empiezas a amasar la harina, y a echarle agua, ocurren dos cosas. El almidón, se empieza a romper en azúcares más pequeñitos. Las levaduras, son seres vivos, obtienen su energía para su crecimiento, a partir de los azúcares del almidón, y como producto, arrojan el CO2. En el caso del bicarbonato, en la receta, hay que tener algún ingrediente que sea ácido, para que haga reaccionar el bicarbonato, y libere el CO2. Pues, por otra parte, las proteínas que forman el gluten, empiezan a ser una especie de red, que no deja escapar el gas, formado por las levaduras. Prácticamente, lo que ves en un pan, es un globo, pero en lugar de ser de plástico, está hecho de proteínas. Y el gas que tiene adentro, es el CO2 producido por el bicarbonato, o por las levaduras. No es que nos traten de engañar. Es cierto que compañías como Bimbo, ya tienen muy optimizado su proceso, para poner la menor cantidad de materia prima, y obtener un producto grande. Pero porque son las características que el público busca, un producto esponjocito, que contenga mucho gas, para que quede así. En el caso de los empaques, tampoco es así. De hecho, la mayoría de los empaques te dice la cantidad de producto que contiene, ya sea el producto por lo que lo compraste, o el contenido total, en este caso, agua. Para el caso de productos como sabritas, lo que contiene la bolsa no es aire, es nitrógeno. Si tuviera aire, la grasa que contiene las papitas se oxidaría, y sabrían rancias. El nitrógeno, permite eliminar la mayor cantidad de oxígeno gaseoso, que contiene el empaque, lo que ayuda a que el sabor de la papita no cambie. Y el tamaño del empaque se debe, a que contiene la cantidad de gas suficiente, para amortiguar el movimiento de las papitas, y que no se rompan. Pero si te fijas en el empaque, te dice la cantidad de producto que tiene. Créeme que si pudieran, las compañías, eliminarían esos empaques tan voluminosos, pues eso les implica muchos costos en transporte, ya que caben menos productos, por ejemplo, en un camión, por lo que se tienen que hacer más viajes. Estoy un boxo en la salida de Mazatlán, voy para Durango, compré mi bolsa de papitas, vamos a ver cómo se comporta, por los caños de presión durante la carretera. Este es el estado actual, está inflada, pero, pues lo normal. Ahorita estoy cerca de la caseta de Coscumate, una de las partes más altas de la carretera Mazatlán. Miren, ya están totalmente infradas. Voy a ir hasta Durango, a ver cómo llegan para allá. Me vine directamente a ese sentido cocosquero, y miren, siguen completamente infladitas. Y pues ahora estoy en León Guanajuato, pero ya nada más para platicarles qué es lo que pasa. Al estar a nivel del mar, la bolsa tiene que soportar un mayor peso atmosférico. Al ir subiendo por las montañas, la atmósfera que tiene que soportar, porque estamos más cerca del cielo, es menor. La presión del gas que contiene la bolsa, es mayor que la presión atmosférica, por eso parece que se infla. Si alguna vez lo han hecho en dirección opuesta, podrán darse cuenta que al ir descendiendo, la bolsa se comprime, tiene que soportar más atmósfera sobre ella.